Así quédate, así quédate papi. No, no te vas a estar así hijo. Así. No, ¿por qué quieres estar enfrente? Hacete para atrás. Hacete para atrás. Ahí. Bebé, no es necesario que te vengas por enfrente. Puedes estar ahí sentadito. Qué hermosa, ese niño, bebé. Bebé, ¿y quién es tan bonito? ¿Quién es tan bonito? Llega yo, mami, liga. Yo soy. Canotho. Sí. Sé. Sí. Sí.